Danos hoy nuestra pan de cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos el abuelo de los ofentes. No nos dejes caer en el nacimiento y líbranos de nada. Amén. Y el que salve, María, llena de desgracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Y el que salve, María, llena de desgracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Y el que salve, María, llena de desgracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Y el que salve, María, llena de desgracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Y el que salve, María, llena de desgracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Y el que salve, María, llena de desgracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Y el que salve, María, llena de desgracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Y el que salve, María, llena de desgracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Y el que salve, María, llena de desgracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Y el que salve, María, llena de desgracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Todo el tiempo, que llena de desgracias, el fruto de tu vientre, y a la noche del fuego. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, Tómame en tus brazos, mírame en mi caminar Quiero que me duches, que me enseñes a rezar Hazme glasa entero, que la merece paz 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 a los que vivieron a los que murieron Hazme glas Hazme glasa Hazme glasa entero, que la merece paz Hazme glasa entero Hazme glasa entero, que la merece paz Hazme glasa en alcalde Hazme glasa entero, que la merece paz Bend digestion, agradece paz Carlos, habla esta incredulaga Trae un昨én quello, ha domu Aoyo a Dios, hagon ellos de su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Salve María llena y desgracias que el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena y desgracias que el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María llena y desgracias que el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María llena y desgracias que el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María llena y desgracias que el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María llena y desgracias que el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María llena y desgracias que el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María llena y desgracias que el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María llena y desgracias que el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María llena y desgracias que el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Por hoy en los mis hijos, ahora y en los hijos, por los hijos y los hijos. Amén. Oh, Jesús vino, que te reona las muestras pecadas, guínamo del fuego del infierno, llega a las horas a las salidas, que pesca en las manos desentradas, que te reona el Señor, que te reona el Señor, que te reona el Señor. Amén. 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 Amén.